Michael Calderón. ¿Cómo estás? Ay, feliz, porque me encantan, me sorprenden y disfruto muchísimo tus recetas. Muy bien, ahora te voy a sorprender un poquito más. ¿Qué me vas a preparar? Vamos a hacer una pizza que tenemos en el restaurante. Tenemos una pizza de carpaccio, carpaccio de res. Lo que hago es el filé mignon, primero lo limpio y después lo congelo. Y después la rebanadora lo corto fino, 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 hasta que me quede casi una rosa. Lo hago bien bonito, ya verás. Pero si no pueden hacer eso en casa, no tienen una rebanadora, lo que pueden hacer es la misma carne. Lo que pueden hacer es cortarla fina, fina, fina. Y después con un aplanador, entre dos papeles o dos plásticos, lo pueden hacer de la misma manera. ¿Ven? Muy bien. Entonces lo vamos a hacer una crema de ajo con queso fidadelfia, con queso crema. Después el limón amarillo, un poquito de arugula, parmesano. Y después estamos en temporada de hongos, como te dije. Así que vamos a usar un poquito de hongos también. ¿Te parece? Me parece excelente. Hagámoslo. Entonces, en este caso... Tú ya tienes la masa. Sí, la masa la hacemos todos los días, la hacemos en casa. ¿Cómo se prepara? Entonces te digo aquí. Entonces, esto lo que hay realmente es harina, un poquito de agua, levadura y ya está. Y un poquito de sal y azúcar. ¿Y ya una vez que se deja reposar? Bien, se tiene que fermentar. Es una masa que se tiene que fermentar dos veces. Este, para que quede así de bonita y que quede, que quede crujiente y a la misma vez por dentro quede como una masa. ¿Cómo es fermentar dos veces? Fermentar significa, como tiene levadura y necesita un poco de, le ayuda un poco la sal y el azúcar. Lo que hacemos es mezclar todos los ingredientes y después eso va a fermentar o se va a elevar el doble de volumen. ¿Ven? Y después agarramos esa masa y hacemos las bolitas de lo que es la masa en sí. Y esa bolita la dejamos en calor otra vez y va a seguir creciendo. Así que es una doble fermentación para llegar aquí. Muy bien. Bien, entonces aquí la tengo. Entonces aquí la voy a... Se puede manejar muy bien. Mira, se puede estirar. Entonces me queda bien bonito. Bien. Entonces esto la voy a poner en la pala de la pizza. Bien. Aquí tengo una crema de ajo. ¿Ok? Ajo con romero. Entonces tengo lo que es ajo, romero, queso crema. Todo lo mezclo junto, lo licúo todo junto hasta que me quede una crema de lo más bonita como está aquí. Muy tarta, muy... Ah, bien. Entonces esto... Es la base lo que es de esta pizza. En vez de puré, vamos a puré. Sí, yo casi no uso tomate en las pizzas. Me gusta hacer una pizza diferente, algo distinto. Que la gente se identifique con los sabores, que es lo más importante. Y además es una receta clásica de aquí de... Sí, en esta receta la tenemos y la pizza la tenemos en lo que es en el restaurante de J&G. ¿Bien? ¿Listo? Listo. Vamos a meterla al horno. Entonces aquí, suave, suave. La voy bajando. ¿Bien? La dejamos ahí cinco minutos. ¿Está bien? Cuando la masa es hecha en casa y la masa es fresca de esta manera, la cocción es sumamente rápida. ¿Ah, sí? ¿Bien? ¿Sí? O sea, más fácil no puede ser, ¿no? Sí, claro que sí. Atrévanse a hacer pizza en casa, que es lo más importante. Mucha gente le teme hacer la masa de pizza. No, atrévanse, jueguen con ella. Yo sé que al principio les va a tomar un poco de tiempo y vamos a desperdiciar un poquito de harina. Pero no es el fin del mundo. Hay que probar y experimentar. ¿Bien? Sí, sí. Así que esperemos cinco minutos y ya verás cómo queda. Con el horno abierto. Bueno, no, no, lo vamos a cerrar. No, no, lo vamos a cerrar. Adiós. Entonces, como te dije, cinco minutos y yo creo que ya debe estar la pizza. ¿Me gusta, no? Ya, ya quedó esto muy... Muy bien. Muy bien. Justo. La masa, tócala, parece como una masa de pan. De pan, exactamente. ¿Bien? Por debajo, mira qué bonita está. ¿Ok? ¿Importante? Crujiente. Crujiente. Pero por dentro va a tener como una textura de masa. ¿Bien? La ponemos ahí en el plato. Y ahora lo que vamos a hacer es... Carpacho. ¿Ok? Como les dije, lo voy a separar del papel. El filete de carne de arroz americana. La hacemos así, muy delgadita. Muy delgadita. Entre papel o entre plástico. Ajá. Como un carpacho, el carpacho. Mira qué cosa. ¿Bien? Y ahora esto lo voy a poner encima de la pizza. ¿Te parece? Aquí. Por eso era que querías como en forma de rosa para que le diera la forma de la pizza. Eso. Muy bien. Ya estoy aprendiendo. Y lo más rico de esto es que tienes como jugar con las temperaturas un poco, ¿no? Porque el carpacho está casi frío. Se puede considerar que está frío. La masa está caliente. Está recién salida del horno. Así que... Bien. Muy bien. ¿Listo? Entonces aquí jugamos con un poquito de arugula. Vamos a un arugula un poquito más. Bien bonita. Por encima. Después tengo por acá. Lo que vimos hace rato que tú hacías con la mandolina. Sí. Sí, usando una mandolina. O si no tienes una mandolina, con un cuchillo. Muy delgadita. Lo hacen fino, fino. Ajá. Esto lo ponemos por encima. Que sería bueno que tuvieran también una mandolina en casa para que pudieran hacer este tipo de cortes. Lo único que sí les digo, si tienen una mandolina... Hay que tener cuidado. Mucho cuidado. Créeme que todos mis muchachos en cocina creo que les falta un dedo por la mandolina. Es la experiencia. Sí. Entonces aquí vamos a agarrar queso parmesano. Así con un pelador. Mira cómo sale. Y así como caiga. Mira qué bonito. No se ve hermoso porque si lo ven así de repente ahorita pensarían que esto es el jitomate. Pero no, es la carne. Es la carne. Y es muy, muy... Entonces queso parmesano... Ay, pero me rompió, no pasa nada. Lo dejamos por acá. ¿Listo? Entonces vamos a agarrar un poquito de sal. Ahora lo que es pimienta. Y aceite de oliva. Bien de aceite de oliva. Y ahora vamos a terminar. A mí me gusta mucho lo que es el limón amarillo. Ajá. Por encima. ¿Qué a ti te gusta comprar tus ingredientes en la central de Abbas? Sí, a mí me encanta la central. La central para mí es como ir a Disney. La verdad es un parque de diversiones. Y ahora para hacer algo más bonito, para que hasta sorprendan más a sus invitados, agarran un rallador. Y así para que tenga un poco de color y un poco de contraste. ¿Ven? ¿Listo? Bien, listo. ¿Qué tal, Michael? Muchas gracias. Chao. 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 Gracias.